La humanidad entera, entre cuadernas vive, comprende las palabras del que moría en la cruz. ¡Hay liga, señores! ¡Hay liga, liga, liga de baloncesto profesional de Colombia! Cali 2020. Hoy tendremos la dirección arbitral. Árbitros internacionales FIBA, Álvaro Enrique Torres Gordillo. Árbitro principal, árbitro uno. También árbitro internacional FIBA, César Augusto Guzmán Barragán. Y tendremos como árbitra dos a Gilicet Sarit, vence a Larcom. ¡Hay liga, hay liga, liga! Porque la liga se juega en Cali, se vive en Cali y se gana en Cali. A través de Winsports, el canal que todos queremos con el apoyo de la Alcaldía de Santiago de Cali, de la Secretaría del Deporte y la Recreación y la Federación Colombiana de Baloncesto. ¡Ay! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 una Nascita, una Nascita, una Fundación a El Partabe. Una Nascita, una Nascita, una Nascitas, una Nascitaью, una Nascita. ¡Gracias! 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 No hay ningún país en el mundo. ¿Quién se va a correr? ¡Cuele, chuele! ¡Zorna! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sí, dale! ¡Gracias! 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 ¡Adiós! ¡No! ¡Uno! ¡No! ¡No! ¡Uno! ¡Gracias! 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 ¡Uno, uno! ¡Uno! 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 ¡Gracias! 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 La primera cosa es la defensa, la defensa de la defensa. Si no hay que ir a la defensa de la defensa de la defensa, la defensa de la defensa de la defensa. La primera cosa es que el juego es la defensa de la defensa de la defensa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gol! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Gworth! ¡Gracias! ¡Dé! ¡Aquí el tiro! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Maldito Guadalhe! ¡Maldito Guadalhe! ¡Pico Jose! ¡Maldito! ¡Gracias! 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 Muchachos, nosotros estamos haciendo lo que ellos quieren. Pusieron a un jugador a golpear a Adris. A golpear a Adris y nosotros estamos jugando sin pases y tiros. No nos están cobrando la falta y ellos están corriendo a contraataques. No es negocio. No es negocio nuestro. Atacalo, volvete para atrás. Volvete a atacar fuerte. Ponelo adelante. Todo. todo el país está viendo que le están pegando y no están cobrando la falta entonces, en vez de enojarte, porque ya no nos cobraron nada te vas para atrás, jugando bien hacia adelante con los brazos abiertos y te sigas golpeando lo atacas con toda tu fuerza hay que ponerlo ahí y en el 5 y 5 tenemos que pasar una pelota para que no nos corran nada más, 5 contra 5 se tienen problemas, pero estamos jugando un pase y tiro y eso nos corren no nos cobran la falta nos golpean, no nos cobran la falta y además nos corren en contraataque pasemos una pelota, Maduro lo bloquea Maduro lo bloquea Maduro lo bloquea Gracias. 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 Yeah. 100,000. Yeah. Fuck yeah. Gracias. 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 No, no, no. No, no, no. We go with your computer. We're gonna stop. Hey. Hey. We must play smart basketball and fall. Five minutes, finish it off. Five minutes. Nine point. Nine point. We down the rhythm. If they play defense over. They stay in the zone right now. They must think that they are hard for down the scoring. ¡Vamos al rebote! ¡Vale! 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 ¡Vamos al. ¡Vamos al. ¡Vamos al! ¡Vamos al! ¡Aplausos! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos, muchachos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Un, dos, tres, un, dos! 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 Un, dos, tres, un, dos! Un, dos, tres, un, dos! Un, dos, tres, un, dos!